Y acá empiezo, no sé si soy rubio o colorado, pero este a la noche me juega de mi pescado Y así te lo improviso, yo no soy ni de pecado Acá te tiro rimas, mira esos ojitos de pajero Acá te tiro rimas, esta es la noche le rompo el agujero Y acá te vengo improvisando, reservando, no me importa si me estás mirando con esa cara de nabo Acá te lo improviso, vengo de nuevo, te tiro un par de rimas, yo te pongo los huevos en este juego Así te tiro freestyle, no me importa esa cara de gay, por favor, cambiala, no seas tan pajero Mira que se va la rima, no sé que yo y en la cima, vos abajo Pero yo a la noche a tu vieja le rompo el tajo Y acá no me atajo, ni trabajo, ni nada de eso Pero bueno hermano, yo a ti me gusta cuando vos tenés sexo con los putos Acá no sé qué digo, yo no lo juro ni lo justo Yo digo con lo justo, apunto en tu culo, no sé qué digo Pero estoy diciéndole cualquiera, tiene un par de rimas como quiero y a mi manera A ver boludo, te quiero explicar algo Tarado, colorado, vos solo tenés el culo, yo valgo Vengo en esta mierda, te cerrucho Vos sos solamente otro raperos truchos Que no puede en esto tirar una estructura Yo vengo en esto volando por las alturas A ver por mí, yo quiero que te la den Lo tenemos a Eminem en versión miniatura En el culo una fisura Vengo en esta mierda, ya te tiro la duda Por favor amigo, te aplico condena Estés en trena, pero vengo y lo ahorco con la cadena Que hay que querer, a ver CCA En esto mierda, vos no rimás porque no te vas tarado De donde saliste, estos rappers de moda Que piensan que esto es un... Este es pa' matar a este mosquito Que le doy buen esto, te lo explico Cuando en esta mierda le doy merengue Y esta dice que no es un chiste Yo te lo improviso, como quiero Esta chiste se elige Y acá no sé qué dije ni la explique Yo te tiro un par de rimas, como dije Y acá vengo improvisando en este cuarto Tiro un par de rimas, pero estoy vieja Era la que me daba el parto Y acá te lo improviso, no dije re cualquier hermano Que te digo, no te doy la mano Pero bueno, con un par de rimas Yo te dejo derrotado Y acá te tiro un par de rimas Mira este cabezón Con un par de rimas Yo lo dejo con ese calzón de mierda No sé qué mierda tiene Pero con un par de rimas Yo soy el que viene y lo arrasa Es la rima que me abraza Mira que panza Yo estoy flaco, pero este le falta receno Yo te tiro un par de rimas Acá vengo de lleno No sé qué digo, mira villero Te tiro un par de rimas Vienes de la villa Poné a trabajar y dejá afanarte zapatillas Me cita el cabezón Mira que se lien, mira el narigón Yo te lo improviso, como quiero Pedazo de maricón Acá te tiro un par de rimas Vamos con el beat Yo te tiro un frío ¡Vamos! Fede, da mi mochila por ahí ¡Jurado! ¿Con esa moneta? Tres, dos, uno ¡Fraya!